Un rato más los espíritus sobran si quieren y vos que... 11 grados, 6, 10 minutos nos separan de la frontera de la primera hora de TT23. Victoria, momento de recibir dos legisladoras, dos mujeres argentinas que decidieron involucrarse y que tienen por estos días una actividad de alta intensidad. Exactamente. Paula Penaca, legisladora por el frente para la victoria, y Gabriela Cerruti por nuevo encuentro, bueno, para hablar de este tema que indigna, ¿no? Que indigna, pero que nos tiene trabajando mucho desde hace varias semanas ya, ¿no? Porque es un tema que está muy alto y que está muy fuerte y que cada vez siguen apareciendo nuevas pruebas, nuevos documentos. Esperamos ahora, ayer se aprobó en la legislatura el pedido de informes, esperemos que lo contesten y que lo contesten rápido. De todas maneras, desde que presentamos el pedido de informes hasta ahora ya hay una cantidad de esa información que es pública, digamos, y lo que esperamos es que no traten de inventar la que todavía no es pública y que seguramente no existe, digamos, como, ¿por qué no apareció todavía la persona que hizo supuestamente la encuesta que él subcontrató? ¿Dónde está? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está el sociólogo que dice acá yo soy el que hice la encuesta? Por eso ayer también pedimos con el frente para la victoria, con el interbloque, una interpelación a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, porque Niembro cobró la plata, esto está claro, Niembro, su empresa, su familia, ahora alguien la pagó y la pagaron de 5 ministerios diferentes en 170 contratos diferentes, esto es un mecanismo, lo que queremos saber es si este mecanismo, además de con Niembro, se ha repetido otras veces y es un mecanismo habitual, que es lo que dice Macri, esto es un mecanismo habitual del gobierno de la ciudad. Si es un mecanismo ilegal, es un mecanismo habitual, queremos ver todo, queremos ver todas las contrataciones directas del gobierno de la ciudad. Bueno, incluso trascendió esta semana, estaba girando en Twitter la impresión de pantalla de una orden de pago librada esta misma semana de 50 mil pesos para la usina, lo cual la canilla, este chorro de dinero, seguía circulando. ¿Es la primera vez que sienten que se resquebraja la armadura que tiene la fachada del PRO? Sí, la verdad que sí, hemos notado en un montón de oportunidades en las que nosotros también encontramos irregularidades, hicimos denuncias, llevamos adelante proyectos de pedido de informes en la legislatura, que los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, tienen una protección muy grande con Mauricio Macri y con el resto de sus funcionarios y vemos que en esta ocasión fue imposible que siguieran sosteniendo esa coraza porque, bueno, saltó a la vista que realmente hay muchísimas irregularidades en esta contratación y tan es así que hoy apareció una denuncia de la Procelac a estos mismos funcionarios que nosotros estamos intentando que vengan a la legislatura a dar explicaciones y también a los ministros de diferentes áreas que están involucrados, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, y la verdad que esperamos que esto sirva para darle realmente a conocer a la ciudadanía qué significa el PRO, qué es el PRO, ¿no? Nosotros estamos cansados de escuchar que ellos hablan del cambio, que plantean que son la nueva política, y aquí están mostrando que reproducen quizás las peores lógicas de la antipolítica, ¿no? De las empresas, ¿no? De darle beneficios económicos a sus empresas amigas, a sus amigos, y la verdad que entendemos que eso no es lo que la ciudadanía, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del país en general van a elegir o quieren elegir hoy para gobernar el país, además, ¿no? Ahora me imagino que a ninguna de las dos les sorprendió lo que dijo Elisa Carrió de que quieren destruir a Macri para levantar a masa y que Celi gane en primera vuelta. Sí, lo que sí me sorprendió es que Elisa Carrió diga que acá no hay un mecanismo ilegal, digamos, ella que se la ha pasado denunciando una cantidad de cosas, algunas importantes en otra época, cuando en algún momento ella investigaba, y otra que son absolutamente menores comparado con esto. No puedo decir que no es ilegal que se hagan contrataciones directas, que es un mecanismo que se tiene que usar en caso de necesidad y urgencia, que se haga 170 veces siempre con la misma empresa y para pagar desde pauta publicitaria. Digo, ¿cuál es la urgencia, la necesidad y la urgencia para los ciudadanos porteños de una pauta publicitaria en Fox Esporo? Lo cual es la necesidad y la urgencia de una encuesta de satisfacción de si a los porteños les gustan o no les gustan los contenedores. Me parece que decir que no es ilegal usar un mecanismo de esta manera para una empresa que claramente está creada solamente para recibir este beneficio y que es su único contratista, es el gobierno de la ciudad, es no querer ver lo que se tiene adelante. Y no lo quiere ver porque Elisa Carrió es, como todos sabemos, una persona dedicada solamente a denunciar y a hacer escándalos, y qué sé yo, con respecto al gobierno nacional. Lo que más nos llama la atención es que toda esa fuerza política que tiene representantes en la legislatura, la del lustomismo, o Graciela Ocaña, u otra cantidad de gente que va por ahí hablando de transparencia, de corrupción y de todo eso, no nos está acompañando en esta denuncia, en esta investigación. Esperamos que nos acompañe, sí, la semana que viene, cuando tratemos de plantar en el recinto el pedido de interpelación. Hacía mucho tiempo, creo, más de una década, que no podía coincidir con algo, con Jorge Lanata, ¿no? Esta vez hubo un instante en el que volvieron a estar del mismo lado. Yo no coincido con Lanata nunca, esta vez tampoco. Hubo una pequeña coincidencia. Digo, Lanata es quien es y pienso ver lo que piensa, aunque alguna vez... Fueron compañeros de trabajo en Página 12, en la legendaria Página 12. En la legendaria Página 12, allí en el 87, pero de hecho el mismo día que le estaba entrevistando a Niembro, digo, ¿por qué no coincido? Yo creo que lo está haciendo para protegerlo a Macri, digamos. Nada, nada, digo, a esta altura de su vida... Es decir, entregar el fusible y demostrar que yo... A esta altura de su vida Lanata es un operador político, no es más un periodista, con lo cual se hizo esto, lo hizo con una intención que era proteger a Macri, porque en algún momento se discutió, y se estaba discutiendo en esos días, pero ese mismo día que lo estaba entrevistando a Niembro, yo estaba presentando el recurso extraordinario en la Corte, llevando a la Corte la causa por violencia de género que tengo en contra de él, digamos, con lo cual sigo sin coincidir con Lanata, por suerte. Hay cosas en las que soy muy consecuente. Y con respecto a Fernando Niembro, ¿cuál es la sensación del raíz mediático que estuvo haciendo, del poco decoro de ni siquiera tener una secretaria, de tener cinco muchachos en un teléfono haciendo alguna clase de encuesta? ¿Quién es Fernando Niembro para ustedes? La verdad que nosotros lo que vemos es que... Se ha quedado sin respuestas, ¿no? Fernando Niembro viene ensayando algunos balbuceos, intentando plantear que esto es una operación en su contra, que es porque él dice la verdad. Bueno, si tiene ganas de decir la verdad, tiene muchísimas verdades para contar sobre toda esta situación, que es muy irregular y que creemos que tiene que dar explicaciones. Esto que vos decís, ¿no? Que no tenga ningún empleado contratado, que no figure en la IGJ, que no pueda decir con qué otras empresas compitió en las licitaciones que él dice que sí tuvo, que no pueda decir cuáles son las empresas a las que les encargó llevar adelante estas encuestas para las que fue contratado. Bueno, todas estas cosas son las cosas que no puede explicar realmente, ¿no? Y se vuelve otra vez a este cuentito de la persecución política, que la verdad que también nos tienen bastante acostumbrados, ¿no? Por esta cuestión de la oposición, de denunciar constantemente hechos de corrupción y cualquier hecho de cualquier naturaleza y cuando les toca realmente tener entre sus filas es el primer candidato a diputado por el PRO, digamos, eso no hay que olvidarse. Su socio también es candidato a diputado en esa misma lista, ¿no? Que lo han corrido de esta situación y siguen sosteniendo a la niembro porque sería imposible que ellos planteen. Hoy escuché unas declaraciones de Mauricio Macri diciendo que él ni sabía lo que era la usina. La verdad que no nos sorprende tampoco porque sabemos que Mauricio Macri desconoce muchísimas cosas de su propio gobierno. Él es jefe de gobierno de la ciudad, está haciendo campaña nacional, lo mismo que María Eugenia Vidal, desatendiendo totalmente sus funciones. No nos sorprende que no conozca ni siquiera lo que es la usina producciones, ¿no? Bueno, ahora no sé si también están al tanto de un dato que surgió más que interesante. Cuando inscribieron la empresa, la usina producciones, ante la AFIP, fue bajo una categoría que es de servicios personales. Servicios personales. Y no bajo, por ejemplo, servicio de publicidad o de encuestadora o de estudio de mercado. Sí, sí, sociología. Sí, la verdad es que muchas de estas consultoras truchas que se inscriben, se inscriben en este rubro porque tiene que ver con pagar menos impuestos y con una cantidad de cosas. Si vos buscás... Lo que pasa es que, digo, niembro es un tema, pero yo no quiero dejar de decir que niembro es una parte de este tema. El tema es un mecanismo instalado desde el gobierno de la ciudad y ahí tenemos que llegar. Porque el gobierno de la ciudad, estamos mirando ahora el presupuesto y una cantidad de cosas, cada ministerio tiene reservado 30 millones de pesos para consultoría general. Tiene 30 millones para consultoría técnica, que es la consultoría que se contrata por ahí para hacer pliegos, licitaciones, que puede tener algún sentido, y 30 millones para consultoría general que no se rinde, que no se dice nada. Entonces estamos hablando de los 23 millones de niembro, pero si estamos hablando de esos 30 millones por ministerio, estamos hablando de algo de alrededor de 300 millones de pesos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires destina, no sabemos qué, no sabemos cómo, a financiar qué, y que seguramente lo hace a través de contratos con este tipo de consultoras amigas. Y no se puede dejar de relacionar este escándalo obsceno de corrupción que a las claras luce con el fallecimiento de un chiquito que por no haber arreglado unas barandas, uno imagina, se cuenta, dice, ¿cuántas barandas se pudieran haber arreglado con ese dinero? Es un poco caprichosa y maniquea esta comparación, pero es imposible hacer un link, ¿no? Sí, la verdad es que es imposible no pensar en que todo tiene que ver con todo, sobre todo si queremos ver bien las cuentas del IBC, porque si tal como nosotros suponemos el IBC tiene hechos pagos para ese tipo de arreglos, tanto en Soldati como en otros lados que después no se llevaron adelante y no se cumplieron, o sea, si además de todo están tergiversando y mandando a otro lado la plata que tiene que hacer para cuidar la vida, la vida, la salud, el hábitat de los porteños, la verdad es que ya estamos ante un tema, no sé si, además de corrupción, de indecencia, digamos, claramente están usando fondos públicos para financiar campañas electorales a costa de la vida de los porteños. Todavía no se arregló esa branda y una de las vecinas de allí que vino aquí con nosotros a conversar sostiene que justamente ese edificio en especial, ese ala de los nudos, como se llaman a los edificios de Soldati, no ha sido arreglado, a diferencia de alguno que está muy cerca, porque no salía en la foto y porque además en ese edificio vive una señora que fue quien estuvo haciendo la mayor cantidad de reclamos y como una suerte de amedrentar o sancionar a esta persona que fue quien levantaba la voz para que hicieran los arreglos, dijeron no, vamos a arreglar los otros y este lo dejamos para el final o directamente no lo arreglamos porque aún a una semana casi del fallecimiento de este chico no se arregló esa baranda y está pasando hasta gente no vidente por esas escaleras. Yo te diría que es hasta más grave que eso porque en ese mismo edificio donde justamente hubo un amparo judicial que tiene sentencia firme de Cámara a pesar de que el gobierno de la ciudad lo que está haciendo es incumpliendo además una sentencia firme de una Cámara Judicial entonces no solamente esta hazaña con esta persona que reclama por sus derechos y no mucho más sino que además el incumplimiento de ese fallo judicial y además muchísimo dinero destinado en el presupuesto que nosotros votamos el año pasado para el año 2015 hay alrededor de 200 mil millones de pesos destinados a los complejos habitacionales en su totalidad ha habido una partida presupuestaria de 40 millones 200 mil millones de pesos para todos los complejos habitacionales de la ciudad de Buenos Aires que son más que este complejo habitacional y que la verdad es que todos están 20 mil millones de dólares y la verdad es que todos están en terribles situaciones y hay más que eso hay 40 millones que se han presupuestado solamente para la pintura que debería haber sido pintura e impermeabilización y que es esto digamos es mostrarlos lindos es ponerlos lindos es que estén de colores que estén divertidos pero la verdad en el fondo las cuestiones de infraestructura las cuestiones que hacen a la seguridad de los habitantes los complejos no se arreglan no se resuelven y vuelvo a decir no solo en el complejo habitacional de soldati que saltó a la luz ahora por esta tragedia me dicen que de perfil estaba impecable pero cuando uno se pone de frente ahí faltaba esta unidad pintar y arreglar pero que como las fotos las sacaban de costado estaba todo así parecía para la foto una vergüenza pintan y arreglan solamente aquello que tenían que mostrar que podían televisar que estaba para la foto pero además yo creo que efectivamente castigaban a la persona que estaba litigando contra el gobierno de la ciudad como lo han hecho en otras ocasiones cuando han tratado de ir contra las ONGs que presentaban amparos digo muchas veces el gobierno de la ciudad ha tratado de castigar o de perseguir o de demostrarle a la gente que se reclama por sus derechos puede ser castigado digamos así que es muy probable que haya habido de parte del IBC un intento de amedrentar a esta persona que estaba litigando contra el gobierno de la ciudad ¿no le puede caber una responsabilidad penal? al gobierno de la ciudad le caben muchas responsabilidades penales por muchas cosas nosotros vamos a accionar todos los mecanismos que haya que accionar de hecho por incumplimiento del fallo judicial que ya tenía que cumplir pero además acá ha muerto un chico ha muerto un chico hay dos o dos que están que fueron internados que están todavía luchando por su vida entonces me parece que también eso tiene que ver con el doble estándar de los medios y con el doble estándar de todo en la ciudad de Buenos Aires todos los días viven chicos en traseres clandestinos mueren chicos por mortalidad infantil la ciudad de Buenos Aires con el presupuesto con uno de los presupuestos más altos de la Argentina tiene condiciones de vida en el sur de la ciudad de Buenos Aires que tranquilamente hacen responsable al jefe de gobierno y a María Eugenia Vidal sin duda de lo que está sucediendo allí bueno parece que todo es para la foto ¿no? porque ahora Macri y Miembro volvieron a salir a hacer la recorrida bueno la campaña de la provincia de Buenos Aires si es increíble igual que ni siquiera la reta nadie se haya apersonado en este lugar para resolver la cuestión de la baranda muchachos eso es lo más urgente la gente sigue pasando y hay una cintita de plástico que dice peligro y les recuerdo hay una persona que vive en ese edificio que es una persona no vidente que sube todos los días con un palito para ver donde está el límite y de costado ya le avisaron que no hay nada con lo cual esta persona está en muy serio riesgo y la cantidad de chiquitos que viven en este edificio no andan los ascensores es indignante es una vergüenza el otro día estuvimos vecinos de aquí en el living conversando con nosotros y gente que se le quiebra la voz de verdad hablando de esto porque no solamente le da un temor y una conmoción tremenda sino que además le da vergüenza tener que venir a decir que le falta esto la verdad que es es increíble para cerrar Paula y Gabriela gracias por por haber venido ¿qué le dirían a la gente que vota a Niembro a la gente que votó al PRO a ese electorado tal vez nosotros que están en disidencia con esta corriente ya entienden un poco más pero aquellos que votaron a Niembro y que probablemente tengan pensado volver a votar a Niembro ¿qué le dirían cada una de ustedes? a ver yo creo que por suerte estamos frente a un caso donde estamos logrando abrir un velo y que la gente pueda ver que todo aquello que veníamos denunciando durante todos estos años y que nos costaba tanto poder instalar el tema porque ahora cuando veamos la pauta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos damos cuenta por qué nos costaba tanto instalar los temas los millones que fluyen todos los días hacia algunos medios de acá de todo el país digo si mirás la pauta de la cantidad de plata que se manda a medios del interior que no tiene ninguna llegada menos online cerca de 10 millones de pesos una locura canal 4 de Posadas 400 millones de pesos canal 4 de Posadas explícame digamos que estamos publicitando en el canal 4 de Posadas y después nos quejamos tu amigo Puerta tu amigo Puerta digo si hay una cantidad de cosas que evidentemente tenemos que ver yo creo que pasaron dos cosas que también pasó que empezó a perder el miedo alguna gente que por suerte se está acercando y está denunciando nos está mandando mail y con esto estamos pudiendo mostrar el entramado que ya conocíamos pero que ahora tenemos algunas pruebas para mostrarlo y después me parece que la gente que vota a Macri en la ciudad de Buenos Aires ya también de alguna manera se ha ido desilusionando de hecho la elección de Macri en la ciudad de Buenos Aires fue una de las peores desde que él es candidato y desde que ganó y en el caso de Niembro yo con Niembro tengo otro tema en particular a mí me parece que Niembro cree porque me decía ayer Viale Mauro Viale Niembro cree que lo que hizo está bien y yo digo ¿sabes qué es probable? porque este grupo de periodistas ha normalizado que se le puede afanar al Estado en este grupo de periodistas que en el menemismo cobraba de la SIDE o recibía el sobre del otro y si no le ponían la publicidad de tal o que ese yo los extorsionaba ha normalizado que esta es la relación que el periodismo tiene que tener con el Estado si quieres que hable bien de vos me pones un montón de plata entonces por ahí no se dio cuenta que la época había cambiado y que esto no es más así en la Argentina Paula si la verdad que es cortito la gente que no se deje engañar que entienda que todo el marketing del macrismo todo el marketing del pro en realidad es mentira que detrás está esto que detrás está una concepción de lo que es el Estado para Macri y para todos sus amigos el Estado es una manera más de hacer negocios están acostumbrados a gerenciar empresas y no a gobernar con la responsabilidad social con la responsabilidad que implica tener que llevar adelante una gestión administrar un Estado para generar bienestar para garantizar el cumplimiento de los derechos de los habitantes y la verdad que en los últimos dos años hemos tenido hemos logrado que muchos de los que habitamos en la Argentina entendamos que hay una manera distinta que se puede tener un gobierno diferente que nos cuide que cuide a nuestro país que construya soberanía que construya justicia social y me parece que en eso es en lo que hay que pensar antes de votar en estas elecciones Muchísimas gracias Paula Penaca Muchísimas gracias a Carolina Cerruti Tiene mucho por andar todavía vemos que están ahí con su equipo con sus colaboradores ¿Cómo sigue el día? ¿Se van a descansar? No, no, seguimos de cara a legislatura Todo el fin de semana Todo el fin de semana Sí, porque además estamos también en campaña en la ciudad y trabajando como siempre en campaña o sin campaña digo, trabajamos mucho Gran victoria Unas palabritas antes de que nos vayamos al corte de la gran victoria diplomática que hemos tenido el día de ayer Enorme, enorme Son esos momentos en que decís ¿Por qué no están todos los medios hablando de esto todo el tiempo? A mí me parece increíble Ayer para mí se paralizó el país a esa hora porque es una de esas cosas además donde te sentís profundamente orgullosa de liderar un cambio mundial y la escuchaba la presidenta cuando decía ¿Por qué una presidenta debería dedicarse a temas internacionales? Bueno, porque los que creemos en esto creemos que la solidaridad internacional y que pensar en el mundo y hacia dónde va el mundo es importante Muchas gracias Gracias a las dos Gracias a ustedes ¿Hacemos una pausa? Dale Ya volvemos que tenemos muchos invitados No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan